Música Los felinos contra la máquina celeste o como muchos lo conocen tigres vs cruz azul Se estarán dando con todo en un partido que se jugará este 21 de octubre en el estadio universitario UANL Tú mi querido amigo que sé que amas este deporte quizás eres hincha de tigres vs cruz azul Pero el día de hoy te voy a contar en dónde y en qué canal se podrá ver este partido en vivo y en directo No te pierdas toda esta información así que acompáñame rápidamente que vamos a conocer todos los detalles Por si no lo sabías en la tabla de posiciones tigres se encuentra de segundo lugar con 22 puntos Y se enfrentará contra cruz azul que se encuentra en el 16º lugar con 11 puntos en la tabla de posiciones Ambos equipos lo estarán dando todo en el estadio universitario UANL Cabe destacar que ambos equipos son amados por los hinchas A pesar de que el cruz azul se encuentra en los últimos lugares Sin duda alguna los hinchas lo estarán dando todo apoyando a su equipo Ahora bien, ¿en qué hora les voy a poder ver este partido? Pues tenemos que estar transmitido en los diferentes horarios Para México, Honduras, Nicaragua y Costa Rica a las 9 de la noche Para Colombia, Perú y Panamá a las 10 de la noche Para Estados Unidos, Chile, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y Venezuela a las 11 de la noche Para Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay a las 12 de la mañana siguiente Y por último pero no menos importante para España a las 5 de la mañana siguiente Ahora bien, ¿en qué canal se podrá ver este partido en vivo e indirecto? Pues tenemos que los canales encargados de transmitir este partido en vivo serán TUDN, VIX y Televisa Así que ya sabes todo esto hermano No te puedes perder este partido en vivo Así que coméntame tú quién crees que termine ganando Déjame tu respuesta aquí abajito Suscríbete a Aguacate Deportes y así te enterarás de todo al instante Dale like al vídeo y comparte Aguacate Deportes y así te enterarás de todo al instante